Música Y fue que ya me olvidaste, cariño lindo, no me lastimes el alma Dime que ya no me quieres, que no me quieres y que no te importo nada Que yo lanzaré mis penas, mis suspiros y mis lágrimas Al río cuando esté crecido, sin barrancas y sin playas Que las olas y la espuma se encargarán de borrarlas Quedará en el horizonte, tu figura en lontananza Adornada de silencio, baumanto de nostalgia Y en pergamino del sueño estás leyendo tus páginas Música Como una pena muy honda, pena muy honda Mi pecho está padeciendo Y sin poder remediar, ay remediar por lo que se haya sufriendo Porque el amor que adoraba se alejo hace mucho tiempo Por caminos sin regreso, de un adiós y nunca vuelvo Para colmar de tristeza el presente de un recuerdo Ya no perfuman los lirios cuando se acerca el invierno Porque ya tu primavera floreció en otro terreno Porque lo quito el destino, que yo no fuera tu dueño Música 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 Música